Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Se ha preparado desde este fin de semana de junio hasta mediados de septiembre en este municipio serrano con la concejal de Medio Ambiente y Personal, Sara González, a la cual ya tenemos con nosotros. ¿Qué tal, Sara? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Si te parece, vamos a hacer un repasito mes a mes de lo principal que tenemos en Miraflores para este verano, ya que para este fin de semana ya tenemos programación, ¿verdad? Sí, así es. Vamos a tener unas actividades que están enfocadas, bueno, son para todos los públicos, pero sobre todo están enfocadas para los más pequeños de la casa, pues para aliviarles un poquito esos días de calor y aquellos niños que no quieran a lo mejor más actividades deportivas o más piscina y les apetece un poquito más adentrarse en la naturaleza, pues en Miraflores van a tener también su espacio para esas actividades. Este fin de semana, concretamente, hemos visto que también hay clases prácticas nocturnas en la Plaza de Toros, ¿no? Sí, las clases prácticas son de toreo y van a ser tanto el viernes como el sábado. Bueno, pues son gratuitas, puede entrar todo el mundo que quiera y, bueno, pues son muy interesantes porque es también poner un poquito en valor las escuelas de novilleros taurinos que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid y, bueno, pues también para que los más jóvenes vean que el mundo del toro pues está muy vivo. Que además llega el verano y comienzan pues esas fiestas taurinas y sobre todo pues también las clases donde se pueden exhibir las escuelas taurinas. Nos vamos ahora hasta julio que empezáis con exposiciones y conciertos. Eso es, vamos a tener diferentes exposiciones tanto en la Casa de la Cultura, bueno, en el patio y dentro de la Casa de la Cultura que pueden entrar y verlas allí. Están abiertas, el horario está puesto en la puerta, sobre todo están abiertas los fines de semana y por las tardes, un poquito más a última hora de la tarde, que es cuando menos se aprieta el calor. Y, bueno, pues también vamos a tener conciertos, los ya clásicos de verano que todo el mundo conoce, en el Teatro de la Villa y también algún concierto en la Plaza del Ayuntamiento. Tenemos, si repasamos algunos, pues pueden ser flamenco pop, tenemos también a Judith Mateo y los sonidos del álamo en los 80 y en los 90. Eso es, nosotros ahora los jueves vamos a iniciar, se le gusta mucho en Miraflores, yo invito a toda la gente que no lo conozca que venga a verlo. Los jueves por la tarde y noche tenemos un concierto en el Paseo de los Álamos todos los jueves y permite un poquito, pues tener también música de ambiente de diferentes tipos, donde se puede, pues en los bares de alrededor, pues cenar, tomar una copa y escuchar el concierto que la verdad gusta mucho y las tardes de verano, pues apetecen mucho. Sobre todo cuando baja ya el calor y poder disfrutar tanto de la música, una buena bebida y un poquito de ese fresquito que tanto nos gusta, sobre todo en la sierra. También no podemos olvidarnos del deporte y es que el verano, pues también es muy importante, aunque hay que tener precaución. En Miraflores de la Sierra, pues se juntan dos pasiones, por un lado las carreras y por otro lado lo que es la cerveza, ¿no? En un evento muy especial. Sí, eso es. El Viernet, pues es una carrera que ya llevamos delbrando varios años, tiene muchísima aceptación. Hay, no sé, como 200 o 300 corredores que suelen venir y, bueno, la gente se piensa que se corre bebiendo cerveza, pero no. Es el premio que tiene luego después de haber corrido, o sea, tienes que hacer la carrera para luego tener ese premio. Pero, bueno, es una carrera súper chula, se hace de noche también y gusta mucho por el entorno, porque aunque es de noche, la verdad, el entorno de Miraflores es increíble. Y hay mucha gente que sale a correr de noche y no tiene oportunidad de ver una carrera así, así que, bueno, pues la van a disfrutar muchísimo. La entrada y la salida es desde la Plaza de Toros y luego tienen ahí un ratito, pues, para tomarse algo y, bueno, pues hablar con otros corredores y hacer un poquito también de amistad con gente de otros pueblos. Y recuperar sales minerales, como quien dice, después de la carrera. Recordemos que al ser nocturna es recomendable llevar, pues, esa linterna frontal, pues, para ver sobre todo por dónde pisamos. Eso es, siempre hay que llevar un frontal. En este tipo de carreras sí, lo ponen las bases y, bueno, ellos, las personas que se inscriben, ven que tienen unas recomendaciones, pues, sobre el calzado, la ropa y demás, y sobre todo el frontal, que es muy importante. Y siguiendo con deporte, y aunque ya hemos hecho un avance en nuestro informativo, tenemos de Viles League. Sí, bueno, pues, esa es una actividad que se organiza desde el Club Deportivo de Fútbol de Miraflores. Entonces, se pueden inscribir los equipos todavía, tienen oportunidad de inscribirse y el año pasado tuvo muchísima aceptación, hubo más de 10 equipos apuntados. Y, bueno, pues, es una forma diferente de jugar al fútbol, porque ahí hay un dado y es el que marca un poco las reglas del partido, ¿no? Una actividad, desde luego, muy divertida, pues, con esas normas poco habituales que se ven en el fútbol. También vamos a hacer un poco de repaso a lo que es el cine de verano, que no puede faltar en cualquier municipio. ¿Qué cartelera tenemos, en este caso, en Miraflores de la Sierra? Bueno, pues, la cartelera, no sé si la han publicado ya, no me quiero adelantar a los títulos de las películas. El cine de verano tiene siempre unas películas más para niños, ¿vale?, más infantiles, más de dibujos animados, digamos, y otras, pues, más para la gente joven, ¿no? Lo hacemos siempre en la plaza del ayuntamiento porque es un sitio que está muy abierto, es accesible a todo el mundo, ponemos sillas. Eso sí, es verdad que los vecinos no hace falta que se traigan la silla de casa, que alguno viene cargando con todo, no es necesario. Hay sillas, es totalmente gratuito. Empieza ya cuando se va el sol, sobre las 10 de la noche, más o menos. Y, bueno, también se puede, que también lo preguntan a veces, se puede llevar bocadillo, la cena, algo para picar, es decir, está totalmente abierto al aire libre. Y la cartelera, pues, no quiero adentrarme porque, como a veces lo dejan en el último momento para que sea un poco de sorpresa, pues, no digo nada. Yo he podido ver en la web municipal algunos títulos como, pues, pueden ser Mi Otro John, Robot Dreams, El Callejón de las Almas Perdidas, también tenemos Indiana Jones y El Dial del Destino, Barbie y Super Mario Bros. La película, a no ser, pues, que se estén reservando algo para... No, bueno, entonces las han puesto todas, sí, las han puesto todas. Ya saben que si quieren... Muchas ellas son demandadas por la gente del pueblo, o sea, no se eligen las películas al azar. Bueno, demandan películas que hayan visto durante el invierno y son las que luego quieren ver. Y, bueno, pues, nosotros solicitamos esas en concreto. Desde luego... A petición siempre de la gente joven del municipio, que son siempre los que mandan estas cosas. Pues, muy buenas propuestas, desde luego, que han tenido los vecinos de Miraflores. Pasamos ahora a agosto, donde tenemos dos citas muy importantes. Por un lado tenemos el Festival Cirqueando y, por otro, pues, un pequeño adelanto de lo que son las fiestas patronales. Bueno, las fiestas patronales, bueno, como todos sabéis, luego sacamos una revista donde viene un poco, pues, la programación. Como siempre hay conciertos en la plaza del ayuntamiento, luego cierra la noche un DJ. Tenemos novilladas, también son novilladas sin picadores, pues, de nuevo para dar un poquito de realcia a las escuelas taurinas y a los jóvenes novilleros que, bueno, pues, que están empezando. Hay también actividades para los niños. Nuestra fiesta del agua, como siempre, que también gusta muchísimo, en jornada de mañana, en la plaza. Y, bueno, pues, la feria que se pone cerca de la plaza de toros, en las planas de la plaza de toros. Hay feria, igual que el año pasado. Vamos cada vez aumentándola un poquito, haciéndola un poquito más grande y con más variedad, para que se pueda disfrutar muchísimo. Y luego, bueno, pues, Cirqueando, que también han venido en otra ocasión, también ha tenido mucha aceptación y ha gustado mucho y repetimos con la actividad. Pues, Sara González, concejal de Medio Ambiente de Miraflores de la Sierra, vemos que habéis hecho un gran trabajo para traernos toda esta programación de verano que incluye cultura, incluye conciertos, deporte, cine de verano y, por supuesto, pues, esas fiestas sin olvidarnos de las tradiciones como es el mundo taurino. Te agradezco muchísimo que nos hayas desgranado toda esta programación y desde aquí te deseamos un feliz fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Hasta ahora. Un abrazo, hasta luego.